Es una cadena logística que comienza con un agroexportador con altos estándares de calidad que maneja un tema de temperaturas desde que sale de planta. Estas temperaturas se mantienen al llegar a instalaciones como las nuestras que mantienen el producto en óptimas condiciones. No solamente eso, sino, digamos, hoy por hoy, digamos, nosotros como empresa tal hemos adquirido una máquina, te cuento, de un metro ochenta por un metro ochenta. Con lo cual la parigüela de espárragos, porque hay unas parigüelas, digamos, pueden pasar sin que se desarme. Entonces eso ha generado que de 25 minutos que tomaba pasar una parigüela completa para su revisión, digamos, por regulación de la TSA, ahora toma un minuto 25. Menos temperaturas, menor manipuleo, menores costos y, digamos, de alguna manera llega al avión intacto y, bueno, seis, siete horas después llega a destino para ser ya comercializado. Y una cosa en la que los gringos son muy exigentes, no solo a nivel de consumidor, sino también de autoridades, es justamente los temas sanitarios del producto. En el espárrago, ¿qué requerimientos se piden? ¿Cuáles son las condiciones en las que tiene que llegar? Bueno, tiene que llegar en óptimas condiciones, obviamente. En el caso del espárrago peruano, el espárrago peruano se fumiga al llegar a destino. Es un tema que, de alguna manera, un poco que en la mañana en nuestra exposición, buscamos que, o el IPE, en algún momento, que es el Instituto Peruano de Espárrago y Hortalizas, busca muy fuertemente, en conjunto con los exportadores, que en algún momento ya se pueda, o en todo caso, fumigar en origen, ¿no es cierto? Que probablemente, probablemente, va a ser más barato, de alguna manera, y, digamos, en menores tiempos, ¿qué es lo que toma, pues, llegar al puerto, digamos, al aeropuerto de Miami? Que hay un proceso, tú, de alguna manera, mantienes intacto el proceso, la temperatura llega, sale del Perú en perfectas condiciones, se sube al avión en perfectas condiciones, llega al otro lado, y lo tienes que fumigar, lo tienes que sacar, digamos, casi a la interperie, temperaturas mucho más altas, pierde peso, se maltrata el producto. Eso no sucede con productos de otros países. Y eso nos pone en desventaja con competidores de México. Y, por ejemplo, no solamente eso, sino, tú como agroexportador peruano, tiendes a vender, en el caso del Perú, producto a granel, ¿no es cierto? Las cajas estas que pesan 5 kilos, que es como sale normalmente en nuestro espárrago fresco. En otros países, el producto viene, pues, empacado unitariamente, ¿no? Porque, claro, como viene embolsado, y en nuestro caso no funciona, porque tiene que estar fumigado, de alguna manera, al llegar al otro lado, y no lo puedes fumigar con plástico, digamos, ¿no? Entonces, no lo podemos vender en empaques unitarios, con lo cual, el branding de la marca espárrago ABC, digamos, el producto peruano no se puede dar en estos momentos, ¿no? O sea que sí, es una barrera para nacer el área, de alguna manera, ¿no? Y para superar esta barrera, ¿qué esfuerzos se vienen realizando concretamente? Bueno, el IP está trabajando bastante fuerte en el tema, conjunto con la Asociación de Importadores, digamos, de espárrago en Estados Unidos, porque, nuevamente, nosotros somos, digamos, los que tenemos el mayor porcentaje de, digamos, de espárrago en el mercado americano, ¿no? Entonces, sí hay una unión, de alguna manera, o sí se conversa entre los agroportadores. Entonces, la cadena logística y los importadores en ver cómo hacemos para que nuestro producto bandera entre, pues, de la mejor manera, ¿no?